En realidad hay más consultas por afecciones respiratorias de nivel creciente. A medida que el invierno se avecina, uno tiene mayor consulta por afecciones respiratorias. Dentro de esas afecciones respiratorias estamos viendo que ha crecido el porcentaje de pacientes que dan positivos al test de COVID. Lo que hay que decir es que uno no está monitoreando ya los casos de COVID leve de manera sistemática, simplemente documentamos los que acuden a la posta respiratoria. Porque lo que nos interesa en este momento, como los pacientes están vacunados en su gran mayoría y no hacen formas graves, simplemente estamos llevando el seguimiento epidemiológico con unidades sentinelas, 3 o 4 unidades sentinelas en la provincia para monitorear la epidemia y en los pacientes hospitalizados. Hemos tenido algunas hospitalizaciones de pacientes con COVID con esquemas incompletos o no vacunados y pacientes añosos, pero no tenemos el atosigamiento de la terapia intensiva comparado con los casos. Lo que sí se ve es un aumento en la proporción de pacientes que dan positivos en la posta respiratoria a COVID, que en el inicio de la temporada de otoño no lo teníamos, eran mayormente positivos para gripe, para influenza A específicamente. Y lo que se ven son las otras virosis. También se está viendo más COVID en los niños y se está viendo, por supuesto, el flagelo del invierno que había desaparecido durante la pandemia, que es el virus incisial respiratorio y algunos otros virus que producen internaciones y lamentablemente algunas complicaciones severas en los chicos. La semana pasada hemos tenido porcentajes de positividad que oscilaron entre el 20 y el 37%, por ejemplo.